¿Cómo están queridos amigos? Nuevamente Angel y Carvis en las cápsulas cursorales de la revolución en el mundo. Bienvenidos sean a este programa porque hoy vamos a tener un espectáculo muy especial. Tenemos unas entrevistas que vamos a ir pasando, transmitiendo a lo largo de varias proyecciones de nuestro programa porque los amigos de la estación que transmite solo música romántica, Amor FM 101.1 en México, nos invitaron a un espectáculo muy especial, un festival del amor, como agradecimiento a sus radioescuchas. En este programa, bueno en estos programas que continuamos, vamos a empezar a hacer entrevistas exclusivas con los artistas que se presentan en este programa. Primero vamos a hacer una entrevista a Eric Rubin, Sasha y Emi Ibarra. Después vamos a hacer una entrevista muy especial que les va a gustar, es un chico muy inteligente, un trovador muy especial que fue el que coordinó incluso el festival de la trova en Querétaro, Edgar José Banzi, para mí, o sea, verdaderamente es un chico muy inteligente, muy sensible, muy gratis. Después entrevistamos, nos presentó Ángel Cuán, un chico muy muchísimo, uno de mis ángeles encarnados, Alexander Hacha. Qué chico más guapo, qué chico más inteligente, qué chico más creativo, es un hombre verdaderamente de pura la cepa, o sea, tiene la sangre de los grandes, de Manuel. Pero Alexander Hacha contestó unas preguntas muy especiales, sé que les va a gustar a mí. Después vamos a tener algunos cortes musicales de Flans y de Ricardo Montaner, porque con él vamos a cerrar varios programas. Ricardo Montaner no dio la entrevista, pero sin embargo grabamos todo el concierto. Es una noche especial, disfrútenlo, queridos amigos. Vamos con ustedes. De la revolución elemental con Ángel Pánter, que soy yo, me gustaría preguntarte sobre todo. Estás guapísimo, ¿eh? Gracias. Me encanta, sea, ¿verdad? Muchas gracias. Tu padre es un superartista, pero tú también eres un superángel. Muchas gracias. ¿Qué representa el amor para Alexander Hacha? Yo creo que es la única fuente auténtica de gozo y de alegría verdaderas en el ser humano. Lo demás son placeres, pero lo que genera la profunda saciedad y estar lleno dentro de uno es el amor, es la fuerza que nos mueve, es lo que nos inspira, es a lo que estamos diseñados para amar y ser amados y encontrar así la felicidad. Creo que el amor así tiene que ser sincero, tiene que ser verdadero en la verdad y solamente así uno encuentra esa dicha viviendo el amor. No creo que una persona sin amar o sin ser amada pueda ser feliz. ¿Qué propondrías para revolucionar el amor en el planeta Tierra? Mira, yo creo que algo que nos falta mucho a todos, yo no voy a revolucionar nada, ¿no? O sea, ya hubo alguien en quien yo creo que es quien creo que revolucionó el amor, que es Jesús y que nos enseñó a amar. Pero creo que un punto muy importante que nos enseñó y que estamos olvidando todos es el perdón. Y el perdón y la humildad, la comprensión. ¿Cómo te recibió Querétaro ahorita en el escenario? Con mucho amor, hablando del amor y con mucha emoción y eso pues se me pega a mí y empiezo a fluir, ¿no? Allá arriba en las ondas musicales. ¿Cuándo tenemos de nuevo a Alexander H. en Querétaro? Yo creo que a principios, bueno ya a principios del próximo año ya va a haber conciertos por toda la república, si Dios quiere estamos planeando la gira. ¿Tienes algún sueño que te gustaría realizar todavía? Sí, muchos. ¿Cuáles son los más entrañables? Uno muy importante ahorita es que mi disco llegue a otros países. Ya llegó a algunos, pero que llegue a más. Hacer una gira internacional, un espectáculo inolvidable, que verdaderamente inspira a la gente, ¿no? Que la gente que vaya salga inspirado, conmovido, deleitado. Otro sueño que tengo es formar una familia. Ya tengo mi esposa, pero bueno, no tengo hijos. Y esos son dos de mis sueños. Los sueños que mantienen ahorita mi rumbo. Por eso trabajo tanto para conseguirlo, porque no se creen que por ser hijo de Manuel ya lo tengo todo. Y mi última pregunta, ¿qué mensaje le darías a los seres poderosos en este mundo para revolucionar un poco el planeta Tierra? Que usen el poder para servir, no para servirse. Que usen el poder para hacer justicia, no para beneficiarse solo a ellos. Que usen el poder para cuidar, para proteger, no para abusar. Eso, eso les diría yo. Que entiendan que el poder que les dio, que tienen en este mundo y que Dios les va a pedir cuentas. Que en este mundo uno se puede aprovechar bastante, ¿no? Este, apoderarse de cosas que no le pertenecen a uno. Pero tarde o temprano hay que pagar las cuentas y hay que pagarlas caro. Habrá justicia en algún momento, ya sea aquí o después de la vida, pero va a haber justicia. Y todos los que creen que se van a salir con la suya, pues estarán desesperados, ¿no? En momentos de dolor. Muy inteligente y sencillo. A menos de que se arrepientan, ¿no? A tiempo y verdaderamente cambien su forma de proceder y su forma de gobernar. Y sean honestos y sinceros y se olviden de ellos y vean por el pueblo. No, como los antiguos reyes, que se suponía que eso era ser rey. Era proteger a los pueblos y servirles, ¿no? Ese es el sentido del poder, sino que sentido tiene. Ok. ¿Quieren otra pregunta o puedo hacerle yo otra? Como regalo de Navidad, ¿qué le pedirías a los seres humanos para el planeta Tierra Radio, sabes? Les pediría más amor, les pediría reconciliación, les pediría oración, les pediría gratitud, les pediría solidaridad. Eso les pediría. Y que compraban mi disco. Eso definitivo, definitivo. ¿Qué es lo sencillo, Silvia? Ya, el próximo año, a principio sale nuevo. Sorpresa. Bueno, pues le damos un aplauso a la gente. Gracias. Gracias Dios los bendiga, gracias. Muchas gracias. Revolución Elemental con Ángel Panther, me encantaría que un ángel, que un ángel encarnado, como este muchacho que está tan hermoso, nos dé un mensaje a nuestro teleauditorio, por favor. Para la revolución elemental con Ángel Panther, que soy yo. A ver. Pues el mensaje que yo trato de transmitir siempre en mi música y en mi trabajo es que la verdad, la felicidad se encuentra en amarse en la verdad. Y que hay que aprender a amar, que uno no nace sabiendo amar y que es un trabajo de todos los días. Y en todas las formas que existen, en todas las dimensiones, en el trabajo, en la familia, en los amigos, con Dios, con uno mismo. Y invito a eso, invito al amor. Muchísimas gracias, salúdame a tu papá, pero verdaderamente me encantas porque eres un artista completísimo, completísimo, verdaderamente. Muchas gracias, Ángel. Gracias. 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 Gracias.